¿Saben por qué fuimos perdiendo? No en el 2018, años atrás, soberbia, indiferencia, simulación y dejamos de considerar a las bases, dejamos de considerar a lo que le da fuerza al PRI, a las estructuras. Nos pusimos a trabajar, fuimos a hacer una verdadera consulta, a escuchar al PRI, a las bases, a tomar en serio a esas bases que nos dan la oportunidad de ocupar curules, senadurías, gobernaturas, presidencias municipales. ¿Y cuál fue el resultado? Que cuando el PRI se une, que cuando estamos unidos verdaderamente, no hay quien nos pueda ganar. Los que andan diciendo que no vamos a ganar, que no se equivoquen, porque hoy, hoy demuestran ustedes, estando aquí, que estamos unidos los PRIistas, y que vamos a ganar, y que nadie, nadie nos puede vencer cuando estamos unidos. Estos encuentros que hoy tenemos aquí con ustedes, son encuentros de responsabilidad y de alta civilidad, porque hoy ustedes van a decidir qué rumbo le quieren dar a México. nos quitaron programas. Si querían acabar con la pobreza, le pegaron a los pobres. Prospera, Procampo, Estancias Infantiles. Más de veintitantos programas quitaron. Yo hubiera querido que Morena hubiera hecho un encuentro, una encuesta. Se hubiera dedicado a preguntarle a las mujeres de México si podía quitar esos programas. Sin importar, Morena, de un plumazo quitó todos esos programas. Porque por ley, un diputado y una diputada local y federal tienen que entregar un informe de actividades. No lo han hecho, no han traído, no han gestionado nada para estos municipios. Y hoy tenemos que levantar, de verdad, levantar el alma más poderosa el día 6 de junio. Pero hagámoslo. Y no solamente soy política de café, que me quedo criticando. Mejor me pongo a actuar. Y hoy mi partido me ha dado la oportunidad de ser candidata y de venir acompañada por Lupita. Dos propuestas muy claras. Porque quiero que cuando ustedes vayan con su familia, con padres y amigos, y les pregunten cuál es la propuesta de Lupita y Erika, hay dos para mí muy importantes. La primera, que tengamos más presupuesto para que en todos los hospitales públicos y centros de salud existan suficiente medicamento. Y la otra, voy a pelear y a luchar para recuperar esos programas que nos quitaron. A eso voy al Congreso. Y la única que no es parte de legislar es, vengo a hacer el compromiso con ustedes. Siempre lo he hecho, porque así me enseñó mi partido. Ser gestora permanente. Hoy por eso les pido que nos unamos y que demos un triunfo contundente. Estamos en el mejor partido. Estamos con la mejor coalición. La coalición ganadora. Nadie nos puede ganar si nos unimos. Salgamos a mover conciencias. Salgamos a mover a nuestra familia. Hoy México nos necesita. Hoy te necesita tu hija. Hoy te necesita tu familia de recuperar a este gran país que es México. Yo les agradezco mucho porque esta es su campaña. La campaña imparable. Lupita y Erika, somos imparables. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.